Bueno, esta propuesta busca corregir algunos errores que he detectado, algunos de ellos desde hace tiempo en el PDP, respecto del procedimiento de introducción de las propuestas o, en realidad, de versiones de las mismas y aclara atribuciones del staff y de los moderadores al respecto. Además, también se resuelve un problema recurrente que ya he comentado en varias ocasiones a lo largo de los años y es que se limita arbitrariamente, aunque no lo dice el PDP, la longitud de algunos de los campos de la propuesta. El procedimiento que se aplica en el sistema de políticas en realidad no coincide con el descrito en el PDP y, por tanto, es un incumplimiento del mismo. Y entiendo que esto no es un incumplimiento de mala fe ni muchísimo menos. De hecho, creo que es más eficaz como se está haciendo, pero lo que no podemos es dejar de acomodar la norma a la realidad de cómo operamos. O bien cambiamos el procedimiento y lo acomodamos a la norma o bien cambiamos la norma para que cumpla con lo que se está haciendo en el procedimiento. El procedimiento incorpora un texto que dice que solo se revisará el texto de la política, no sus méritos, que por lo visto no es suficientemente claro de cuál es la función concreta del staff y los moderadores a este respecto. Y ello ha ocasionado en muchas ocasiones choques de si una propuesta es aceptable o no es aceptable y al final supone apelaciones, más apelaciones, cuando lo que cabe esperar es que tengamos una claridad meridiana de nuestras normas. Porque de alguna manera es lo que podemos pedir en cualquier tipo de ley, entre comillas, porque una norma no es más que una ley de cómo nos manejamos en este aspecto. Además, habla de política. Esto es un tema menor, pero es importante también. Ya hemos tenido dos propuestas que han ido arreglando esto en otras partes del PDP, cuando en realidad se refiere a una versión. De alguna manera, al hablar de política y no de versiones, estaríamos yendo en contra del PDP también y lo estaríamos incumpliendo siempre, prácticamente. Finalmente, se resuelve un problema recurrente, ya lo he dicho antes, que es que hay algunos campos, concretamente creo que son el de justificación y el resumen, que son muy limitados y a veces te falta espacio para dos frases más para que realmente la propuesta se entienda. Voy a extenderme un poquito más en la parte de la justificación del punto más importante, porque luego el texto de la propuesta es realmente muy sencillo. La revisión a la que se refiere el PDP es solo editorial y lo que se busca es facilitar la comprensión por parte de la comunidad. En eso estamos de acuerdo, pero lo que se trata es de que evidentemente esas recomendaciones que pueden dar los moderadores o el staff sean recomendaciones. El autor puede tener una interpretación diferente y lo que se busca es que la comunidad lo discuta y entienda si esa interpretación coincide con la del autor o no. Eso es el concepto de consenso en realidad. Ni los moderadores ni el staff pueden exigir, por tanto, una corrección a una versión de una propuesta ni, por tanto, rechazarla. Lo contrario es una censura previa, básicamente, y es una subjetividad de unos pocos frente a la comunidad, que es quien realmente tiene que discutir la propuesta por completo. En ningún caso, el PDP, ni este ni el que teníamos antes, ha indicado ni pretendido atribuir a los moderadores ni al staff la capacidad de decisión de la adopción o rechazo de una propuesta para su discusión. Insisto, eso significaría una subjetividad previa de unos pocos frente a la comunidad. En el PDP, la comunidad es soberana. Solo la comunidad puede rechazar un texto. Y, precisamente, en esto versa el consenso. El PDP es y debe de ser muy claro al respecto de las atribuciones de los moderadores y el staff. Y solo les corresponde aquello que está perfectamente explicitado. De otro modo, entramos en la subjetividad de que diferentes moderadores o diferentes staff en un momento dado pueden entender una misma propuesta de formas diferentes. Se debe entender que cualquier aspecto relacionado, directa o indirectamente, con los recursos numéricos de Internet está dentro del ámbito del PDP a priori. Obviamente, si alguien pretende una propuesta para determinar el sexo de Los Ángeles, pues, obviamente, no está dentro del PDP. Y entiendo que, aunque no sea explícito en el PDP, los moderadores podrían rechazarla. Creo que eso es muy evidente para todos. Además, el directorio tiene un último paso, que es la ratificación o no de unas propuestas. Es decir, que aunque algo que la comunidad quisiera aceptar fuera en contra de los intereses de la membresía, del ACNI como organización, hay ahí un paso para limitarlo. Todo ello ha quedado confirmado por parte de la propia comunidad desde el año 2020, en el que se han discutido, creo que han sido concretamente tres propuestas diferentes para incorporar un proceso previo a la adopción de propuestas y hasta ahora la comunidad lo ha rechazado. Luego, si la comunidad rechaza una censura previa o un proceso previo de adopción, no tiene sentido que se pueda hacer ese proceso por parte de unos pocos, insisto, moderadores y staff. Los REIR son establecidos por el ICP-2, ahí está el enlace, y precisamente una de las atribuciones que está en discusión, está en debate ahora que se va a actualizar este documento, a consecuencia en parte de lo que ha ocurrido con AFRINIC, es que no se trata solamente de incorporar un REIR, sino de asegurarse de que mantiene los estándares de proceso bottom-up. Y cualquier censura previa deja de ser bottom-up automáticamente. Bien, ¿cuál es el texto propuesto? Lo que he hecho es poner en la columna de la izquierda el texto actual y a la derecha en azul para que se vea más claramente los pequeños cambios que se hacen. Como es corto lo voy a leer, las versiones de las propuestas deben de ser enviadas a través del formulario que se encuentra en la URL tal. Dicho formulario no podrá limitar la extensión de los diversos apartados. Automáticamente el sistema de políticas les asigna un código de identificación. Esto, insisto, es como se está haciendo ahora, no cambiamos nada. Los moderadores y la AFRINIC podrán revisar y sugerir mejoras en la redacción, siendo una facultad exclusivamente del autor su aceptación. El tiempo para la revisión y publicación, esto lo he puesto en azul, pero en realidad no cambia, es de dos semanas, etcétera, etcétera. Lo demás prácticamente no está cambiando. He añadido solamente que hay un motivo de evitar la adopción de una propuesta flagrante, que sería cuando una propuesta claramente incumpla el código de conducta. Creo que eso es evidente, no sé si ni siquiera hace falta ponerlo, pero por si acaso ahí está también. Con la excepción de ARIN, que tiene un pseudo-PDP con un comité de adopción y edición de propuestas, el AC, que relega a los autores una vez introducido una propuesta y que además en varias ocasiones ha creado problemas porque han modificado lo que el autor quería originalmente decir y ha habido que volver a enviar otra propuesta, a mí me ha afectado personalmente. En los demás REARs no se faculta a los moderadores ni al staff para una censura previa. En el caso de RIPES ayuda a los autores, pero son los autores los que deciden si aceptan esos cambios que está sugiriendo el staff. Evidentemente los procedimientos son diferentes en cada REAR, pero estos son comentarios importantes. Y me voy a parar aquí porque hay un análisis de impacto. No sé si lo hace y entonces una vez que lo presente Franco yo respondo. Gracias Jordi. Y ahora invitamos a Franco Cabrera del staff del ACNIC para presentar el análisis de impacto. Bueno, les voy a presentar el análisis de impacto de la propuesta en cuestión realizado por el staff. Gracias. 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 En primer lugar, comentarios del staff. La propuesta de que los campos no tengan límites va en contra de que la comunidad pueda discutir debidamente las propuestas. Hoy el límite es de 20.000 caracteres. Aproximadamente 10 a 12 páginas consideramos que son más que suficientes para que una propuesta que busque el involucramiento de la comunidad. Sí creemos que los moderadores deben tener la facultad de revisar la adecuación de una propuesta al PDP. Y así asegurarnos de que el recurso de atención de la comunidad esté enfocado a propuestas relevantes al ámbito del PDP. Todo está relacionado directa o indirectamente con los recursos numéricos de Internet. Por ejemplo, propuestas de ruteo BGP están indirectamente relacionadas a los recursos numéricos y no son parte de las discusiones que deberían incluirse en el PDP. Propuestas de regular el precio del mercado secundario de IPs están directamente relacionadas y tampoco deberían ser parte del PDP. En función de lo expuesto en la sección de comentarios, preferimos no emitir recomendaciones sobre esta propuesta. Y con respecto al impacto en el sistema de registros y otros sistemas, no se analiza. Gracias. Gracias, Franco. Jordi, ¿querés agregar algo? Sí, si podéis volver a mi diapositiva. Gracias. Un minuto muy rápido. Bien. No voy a repetir lo que ha comentado Franco. Precisamente de eso se trataba de intercalarnos. Hay límites inferiores. Yo no me refería concretamente al de 20.000. Pero, en cualquier caso, se podría presentar una propuesta para revisar una sección completa del manual. Y no cabría. O del manual completo. Y, de hecho, hay una recomendación que dice que se debería hacer una revisión completa del manual, valga la redundancia, completo de políticas. Con lo cual, eso estaría eliminando la posibilidad de hacer esa revisión. Habría que modificar el sistema de políticas para una propuesta en concreto. Creo que no tiene sentido. Yo creo que los autores somos los primeros interesados en que se comprenda una propuesta. Y le intentamos hacer lo más corto posible. Pero, a veces, pueden faltar dos líneas. Y, luego, la decisión de si algo compete al PDP o no es de la comunidad. Ya lo he explicado antes. No voy a insistir. Y aquí he puesto un pantallazo que justifica que, efectivamente, algunos campos tienen un tamaño muy inferior. Y, de hecho, creo que en dos de las propuestas que presento hoy he tenido que hacer cambalaches, resumir el texto de forma que casi no se entendía o partirlo en una parte en la justificación cuando en realidad correspondía a otro apartado. Y creo que con esto termino. Gracias. Gracias, Jordi. Iniciamos ahora el tiempo de discusión. Los invitamos a compartir sus dudas, opiniones y comentarios sobre la propuesta presentada. Bueno, como ya saben, la sala cuenta con dos micrófonos. Así que se pueden acercar a ellos. Para quienes están en forma remota, tienen disponible la casilla de preguntas y respuestas en la parte inferior del cliente de Zoom. Y alguien del staff va a leer su pregunta o puede pedir el micrófono con la mano levantada. Cada pregunta cuenta con hasta dos minutos para ser formulada y dos minutos para ser respondida. Estaremos cronometrando los tiempos. Les recordamos que estamos con traducción simultánea. Así que les pedimos que, por favor, hablen en su idioma y en forma pausada. También que nos indiquen, por favor, el nombre y la organización a la que pertenece. Adelante. Ok. Arturo Servín, Google. Estoy 100% en contra de la propuesta. La primera razón es porque no podemos estar discutiendo propuestas sin mucho fondo. O sea, no podemos estar gastando el tiempo en arreglar puntos y comas. O sea, el arreglar políticas con cambios editoriales es un no. O sea, todos estamos aquí, somos voluntarios y tenemos muy poco tiempo realmente para poder trabajar y tratar de resolver los problemas que realmente afectan a la región. Entonces, estar perdiendo el tiempo, saber si va una coma acá, si el PDP es así. Sí, son cosas que hay que arreglar, pero no son fundamentalmente importantes. ¿Hay algún problema? No realmente, ¿no? Entonces, la primera razón por la que estoy en contra es porque me rehuso a revisar propuestas de comentarios editoriales que no tienen realmente un problema que resolver. Y la segunda es que esto es como micromanagement. O sea, son 10 caracteres, 20 caracteres. O sea, son dos cosas operativas que el staff de LACNIC puede hacer perfectamente. No necesitan que vengamos aquí, nos sentemos media hora o 45 minutos discutiendo algo que realmente podemos estar usando el tiempo para hacer otra cosa. Entonces, en contra de la política. Y espero que la gente empiece a tomar en cuenta que el peor enemigo de lo bueno es la perfección. Y creo que estamos tratando de hacer el PDP perfecto. No es necesario hacer el PDP perfecto. Hay solamente que resolver los problemas que realmente están causando problemas. Y puntos y comas no están causando problemas. Arturo, no son puntos y comas cuando evitan que algunas propuestas puedan ser adoptadas. Y son propuestas importantes. Hoy veremos una de ellas y lo explicaré luego. No es la gente, no es la comunidad, es el staff y los moderadores o ambos. Con lo cual es así. Lo del micromanagement te doy toda la razón. Yo le he sugerido muchas veces al staff que pequeños cambios que eran editoriales los deberían de corregir ellos. Y la respuesta cual ha sido, manda una propuesta. Y lo de cambios editoriales en otras regiones, se están haciendo muchos cambios editoriales para acomodar a que hay lecturas que no son coherentes del manual de políticas. Adelante, Tomás. Tomás Lynch, ex moderador del Foro Público de Políticas. Estoy en contra de la propuesta. La verdad es que los moderadores tienen un montón de trabajo que hacer. Ahí parece que no están haciendo nada. Pero la verdad que para prepararse para todo esto es un montón de tiempo, un montón de lectura, de correos, de propuestas, de análisis de impacto. Entonces, creo que sí tiene que haber un filtro. No es censura previa cuando no tiene nada que ver con el manual de políticas o el mismo PDP. Eso de decir indirectamente o directamente relacionados con recursos que asigne Internet, yo propongo el RFC 719 y lo paso como propuesta de política para que lo discutamos. Llegan los mails y toda la gente se pregunta qué es esto. A Arturo le sube la presión y terminamos todos mal. Gracias, Tomás. Insisto, hay ocasiones en las que se evitan propuestas que tienen sentido y es la comunidad la que decide. Adelante, Nicolás. Gracias, Nicolás Antoñelo. Hablando 500% en capacidad personal. Jordi, nos conocemos hace años. Hay veces que creo que le haces una especie de ataque de denegación del servicio al PDP, digamos. Pero bueno. Me parece que hay muchas. Estoy 100% en contra o 200, si se puede, en contra de la propuesta. Voy a fundamentar algunas cosas. Creo que cometés algunos errores en la justificación, digamos, de la propuesta que creo que es importante resaltar. Uno de ellos es tu referencia al modelo bottom-up y decir que los moderadores pueden rechazar una propuesta porque no se ajusta a lo que los moderadores entienden en ese momento, que es una propuesta correcta o que puede avanzar en el proceso, en el PDP. No es nada correcto. O sea, los moderadores se eligen a través de un proceso bottom-up. Los directores de la CNIC se eligen a través de un proceso bottom-up. La CNIC se creó a través de un proceso bottom-up y el PDP es un proceso bottom-up. La política ingresa al PDP por un proceso bottom-up, se discute por un proceso bottom-up y se aprueba por un proceso bottom-up. El directorio es el último que aprueba la política. Pero así no fuera el último, si el directorio estuviera en el medio y hubiera algo después, lo cual obviamente no tiene sentido, pero si tuviera sentido, eso no quiere decir que esté mal, que no sea un proceso bottom-up. Porque el proceso bottom-up lo definió así. Entonces, no podemos argumentar que algo que está en el proceso, está violando el proceso porque no siguió el proceso. Y ya dije muchas veces proceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo del ICP2 ni voy a hacer referencia. Creo que está bien lo que dijiste al principio, que fue lo que dice es cómo se crea un RIR, pero no dice nada más que eso. Pero bueno, nada. Y después, no puedo hacer otra cosa que concordar con Arturo, digamos. Y además, dije una parte, dijiste que los campos no pueden tener límites. Eso es una hermosa expresión de deseo porque todos los que somos técnicos y alguna vez desarrollamos algo, sabemos que es imposible poner un campo con capacidad infinita. Tiene que tener un límite. No se puede declarar un campo infinito, poné todo el texto que quiera. El micrófono tiene dos minutos de límite. Bien, pero son los moderados de los que me limitan, no vos a este. Bueno, hoy estamos medio tabraos a la cosa. Bueno, sí, ahora sí voy a rondear porque ya me sacó unos cuantos segundos Ariel. Concuerdo con Arturo en que tenemos que ser un poco más buenos o más óptimos administrando lo que discutimos y el tiempo que invertimos en discutirlo. Estamos con poco tiempo, así que vamos a tomar las preguntas de quienes están ahora en el micrófono y ya ahí cerramos. Adelante Ricardo. Sí, Ricardo Patara. Bueno, estoy en contra de la propuesta. Me parece que hay dos principales problemas que indica el autor, que sería eso del límite de campos. Pero ahí adentramos en una cuestión muy técnica, muy particular. Y el autor indica que hay un incumplimiento, creo que se refiere a eso, pero tampoco eso está indicado en el proceso de PDP, cómo se envía la propuesta, cómo se llenan los campos. Entonces, si es un detalle técnico que se hable con la clínica, que se ajuste, no hay que escribir en la propuesta. Imagínate que hoy intento hacer un envío de propuesta y no me permite algún campo de un carácter en portugués. Tengo que tirar una propuesta para que se permita el carácter en portugués, después que se permite un carácter en chino. No es necesario que esté en la propuesta de política. Así que estoy en contra. Y creo que sí, los moderadores tienen sí un rol de revisión para evitar que se gaste tiempo con cosas que no son apropiadas con el contexto. Acerca de las propuestas que mencionaste antes, que se rechazaron, eran buenas ideas. O sea, primero se discuta en la comunidad si una idea es válida o no, si es interesante o no. Si hay apoyo o no, para que no se gaste el tiempo con algo que a la comunidad no interesa. Las propuestas no fueron exactamente rechazadas, sino que no hubo consenso y terminaron ahí dormentes. Pero creo que vale la pena regresar a eso. Ricardo, te puedo garantizar que, obviamente, antes de llevar esto a una propuesta, el tema de la longitud de los campos, en varias veces me he quejado. Hace ya años, pero me he quejado varias veces y no se ha resuelto. He tenido la paciencia de esperar años antes de llevar la propuesta. Adelante, Ariel. Buenos días, buenas tardes. Ariel, ex moderador del foro, elegido por Amplio Margen. Y siento, antes dije en mi anterior, ido al micrófono, dije que quería ahorrar tiempo, voy a tratar de hacer lo mismo ahora. En contra de la propuesta, la única parte que me gusta de la propuesta es la parte que dice que hay que sacar la palabra política y reemplazarla por la parte de versión de la propuesta. Esa parte me parece genial. Sigo insistiendo que también hay que sacar la palabra dial up. Después lo vamos a seguir insistiendo. Y realmente me duele bastante el tema de, y esto ya lo vengo hablando en cada uno de los foros, de que hablemos de que cada moderador va a interpretar las cosas de forma diferente y que va a tomar cosas diferentes de acuerdo de dónde viene, hacia dónde va y qué sé yo, según un montón de variables. Cuando en realidad se sabe que nosotros hemos trabajado muchísimo y desde la base de que el trabajo de moderación es un trabajo que es totalmente artesanal, porque de otra manera lo reemplazaríamos por un robot y esto ya lo hemos dicho un montón de veces. De hecho, siempre voy con el mismo ejemplo, pero en una de tus propuestas de hace varios años, a mí me tocó decidir si el factor de agregación o de desagregación de la tabla de ruteo actual era mucho o poco, como para saber si determinados prefijos se desdoblaban o no, iban a afectar mucho o poco, que era algo totalmente subjetivo. Y eso tenía que ver con la decisión de si una propuesta entraba o no en el PP, era algo totalmente subjetivo. Y lógicamente somos humanos y dependemos de un contexto muy particular, nos podemos llegar a equivocar, pero lo que sí siempre hubo, y corregime si estoy equivocado, es que siempre tuvimos diálogo con los autores, con cada una de las personas que vinieron a nosotros, con el staff, hicimos, con Tomás y sé que ellos lo hacen y todos los anteriores, han hecho un trabajo excelente de comunicación con todas las partes, porque para eso es que la gente nos eligió. Entonces, me parece que más allá de que estoy en contra de la propuesta, me parece hasta un poco agresiva para los actuales y para los anteriores también. Eso nada más. Gracias. Te puedo decir que efectivamente suele haber mucho diálogo, pero siempre cuando estamos aquí. Cuando se presentan las propuestas y se rechaza una propuesta porque no es conforme con el PDP, se acaba el diálogo. De hecho, en una de ellas he estado esperando, no sé si han sido seis meses o un año, respuestas a preguntas que formulé y no las he tenido. Bueno, pero particularmente hablando de los moderadores, yo tengo cuatro horas de llamada telefónica en el log de mi teléfono contigo y eso no es que no haya diálogo. Lo que confirma que hay subjetividad, queramos que no, y por eso ese rol no lo deben de tener los moderadores, sino la comunidad. Pablo Fritz, yo estoy en contra de textos, de campos ilimitados. Cualquier cosa ilimitada estoy en contra. Si el campo queda muy chico, hay que hacer una propuesta de agrandarlo. A nivel personal, leí muy pocas propuestas, lo admito, y si hay algo que es más de un párrafo, no lo leo. Entonces, en realidad la propuesta tuya era como el triple de lo que suelo leer. Nada, campos ilimitados me parece que no. Si el campo queda demasiado chico, hay que agregarlo, o quizá hay que agregar un campo que sea el resumen y un lado abajo que leen algunos, donde te explacerás. Adelante. ¿Dónde, perdón? Gracias. Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC. Dos precisiones. Utilizaste la referencia al ICP-2 y me parece que no es apropiado. El ICP-2 habla de un proceso bottom-up, pero no establece criterios puntuales y específicos. No hay tal cosa que derechos absolutos, y por supuesto que debe haber mecanismos para contener frivolidades, superficialidades o propuestas intrascendentes. respecto a lo que mostraste en el límite de 400 caracteres, o que era 4 mil caracteres, no sé, me parece que 200 personas discutiendo sobre ese tema, porque una propuesta no puede reducirse en su justificación a menos de dos páginas, me parece demasiado. Yo agradezco la paciencia de los moderadores y de todo mi staff que tiene que atender estos procesos y que a falta de un mecanismo adecuado, de filtrado, de propuestas, tenemos que estar dedicándole tanta gente, tanta energía a propuestas que me parece que no abonan al desarrollo de nuestra región. Gracias. Te escuchamos. Buenas tardes, soy Aristóteles Dantas. Quisiera traer una reflexión sobre el sentido de que Jordi venga a presentar una propuesta en otro momento. Esa propuesta que no es aprobada por la Asamblea y al momento siguiente quiere cambiar toda la política porque la propuesta que trajo para esa Asamblea no tuvo éxito. No me parece que la propuesta sea republicana. Soy totalmente contrario a la propuesta que en este momento se la trae Jordi. Y quisiera saludar, felicitar a los moderadores actuales y los anteriores también que vienen enfrentando las miles de propuestas que Jordi trae con sus fundamentos y que lamentablemente o no, no han sido aprobadas por esta Asamblea. Creo que la necesidad de comprensión de que tal vez la Asamblea no tenga la misma línea de pensamiento que propone Jordi y que tal vez necesites entender cuál es el objetivo de la ACNIC, de los REERS y de las personas que forman parte de toda esa comunidad técnica. Muchas gracias. ...cuál es mi intención y si yo estoy presentando esta propuesta porque no me han aceptado propuestas, no es el caso. Presento propuestas muchas veces al cabo de varios años en los que algo no está funcionando correctamente y se intenta dialogar para resolverlo de otras formas. Pero como digo, muchas veces se me dice, presenta una propuesta. Muchas gracias a todos los que presentaron su consulta. Muchas gracias, Jordi. Ahora mediremos... Un aplauso. Ahora mediremos la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta de Zoom les indique que deben votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase o no a consenso. Vamos a proceder con el sondeo de la sala. Para la gente que participa de manera presencial desde la sala, el staff de LACNIC va a realizar el conteo. Podemos habilitar el pool en la sala de Zoom. Levanten por favor la mano los que están a favor de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Levanten por favor la mano los que están en contra de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pueden bajar las manos. Levanten ahora, por favor, la mano quienes se abstienen. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. La propuesta LAC 2024-1, versión 1, introducción de propuestas en el PDP, culmina sus ocho semanas de discusión inicial el 30 de mayo del 2024, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Los invitamos a continuar con la discusión de la propuesta en la lista de políticas. Bueno, ahora continuamos con la propuesta LAC 2023-7.